Siempre me preguntaban, ¿y con quién estás? ¿Y estás casada? ¿Y dónde está tu novio? ¿Y cómo se llama? Y bueno, lo único que hacía era decir, no, pues no, no tengo a nadie. A mí en lo particular me tocó mucho la opresión, el guardar secreto, el que nadie se enterara. Siempre, siempre mi mayor miedo fue no tener trabajo. Estaba yo muy asustada, mucho, mucho. Lo que hice fue tratar de ser yo. Marichelo. Es mi chelo. Tu chelo. Es mi chelo. El amor de tu vida. Sí. Como mujer. Sí. ¿Podrías describirme a Marichelo en una palabra? Consistencia. Consistencia. Resistencia. Es única. Es única. Sí. Ahí es en donde yo conozco a Marichelo, que ella estaba estudiando en ese momento, en esa academia, en Broadway, México. Yo empecé a conducir y actuar en estos conciertos de Broadway, México. Así es, por favor. Mi chico. Por favor. Sí. Chico. Si. Gracias por ver el video. Me he llegado a preguntar por mi orientación sexual, ¿me habrán dejado de dar algún trabajo? Realmente no me costó trabajo aceptarme como lesbiana, que en aquellos entonces pues éramos gays. Gracias por ver el video. Estoy tan orgullosa de ti, de que puedas estar viviendo plenamente, de que me haces inmensamente feliz. De verdad es algo extraordinario. Gracias por su presencia, por estar aquí, por el esfuerzo que hizo cada quien, de estar aquí por todo y que hayamos podido coincidir. Yo jamás en mi vida me imaginé que legalmente te pudieras casar. No hemos sufrido como tal ese tipo de discriminaciones. Creo que para la gente con la que nos rodeamos, al contrario, es algo como que padre, felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!